Entonces está en la presentación del iPhone 16, que son tan excitantes como una merluza de hospital. Apple pierde el alma. ¿Qué? ¿Y esto? ¿Esto es todo? La peor experiencia de un boxing en mucho tiempo. Pero claro, es un tren que vaya a tal velocidad. Si yo os estudié seguido. You is for you. These things are ugly. El director es el responsable de que la energía esté alta, porque si no se va la mierda los reyes. Un Hitler hace lo que hace, siendo el diagrama perfecto de lo que físicamente estás abominando. Eres un tío bajito, moreno, con un bigotito ridículo. ¿Danny DeVito hubiera podido vender el nazismo? Sí. Es que si tú dijeras, no, es que eran todos modelos de Hugo Boss y es normal que se fliparan. ¿La verdad cuál es? ¿La verdad o la que cree el colectivo que es verdad? Si el suficiente número de personas creen de una verdad es indistinguible de la verdad. Es que Matrix es una metáfora maravillosa. La gente no está interesada en la realidad. Lo que quieres es oír un relato que tu cerebro esté conforme con él. La conciencia humana está tan limitada que se nos escapa todo. Es que no sabemos qué cojones estamos haciendo aquí, ¿no? No, no, yo lo he dicho en varias ocasiones. Somos motas de polvo haciendo el subnormal en una esquina de una galaxia de mierda. No estamos viendo todavía las consecuencias de segundo orden de la aparición de la inteligencia artificial. Se va a usar fundamentalmente con el argumento más triste que se puede hacer, que es el del ahorro de costes. Oye, ¿cómo te imaginas el mundo del año 2050? ¿Qué cabrón, coño, Javier? Tengo como siete folios. No voy a poder abordarlos, pero tengo subrayado lo que es crítico sí o sí. Oye, Javier, bienvenido y mil gracias. Un placer, gracias por invitarme. Fenomenal. Oye, vamos a poner un poco en contexto a la gente. Muchos te conocerán, pero para los que no, entonces vamos a ver. Tú eres experto en resolución de problemas complejos. Has sido presidente de Mensa durante dos años, dos legislaturas. A día de hoy, ¿cuál es tu foco? ¿A qué te dedicas? Y por un pelín de contexto, así breve. Parece una pregunta fácil, no lo es. He empezado por las jodidas. He empezado por las jodidas. No, a ver, tengo mi vertiente profesional con Singular Solving, lo que estamos haciendo con la gente de otro Singular, la compañía tecnológica, que se llama Conventional CPS para resolver problemática compleja en entornos tecnológicos. Este año salen dos o tres startups nuevas, aparte de las que estamos produciendo. Va a salir lo que yo llamo la postagencia, que es MPFG para gestionar el paisaje que se va a quedar en el marketing post Facebook, Google. En realidad, yo lo que estoy es permanentemente en búsqueda de The Next Big Thing, que decía Jobs. ¿Qué decía Jobs? Y entonces cualquier cosa que yo tengo la sensación de que va a cambiar de alguna manera el mundo y que no está en el foco de la gente, pues termino de alguna manera mapeándolo con mis áreas de conocimiento y termino entrando. Entonces, si acaso, se va acelerando cada vez más. Y luego está mi aspecto, digamos, más, comillas, comillas, intelectual, académico, que las clases... Una de las cosas que más orgulloso me siento es que me puedo permitir el lujo de no dar clases de nada que no sea la recuencosfera. O sea, es una cosa... ¿Esto qué quiere decir? ¿Este concepto cuál es? Sí, bueno, cosas que tienen que ver con temas que yo he arquitecturado intelectualmente. Es como tiene que ver la parte de CPS o tiene que ver la parte de altas capacidades y cosas. O sea, no doy clases de contenidos intelectuales ajenos o de contenidos intelectuales de alguna manera... Como he hecho muchísimo tiempo, por otro lado, no hay ningún tipo de desprestigio en esto. Lo estoy hablando como que es un... Para mí es un privilegio. Claro. Entonces, es una especie de combinación profesional, académica, de autor, que también tenemos dos o tres libros en el pipeline. En realidad es que me lo paso fenomenal. En cualquier campo que en realidad ocurra con ese tipo de cosas. Que me excite la curiosidad y que yo detecte que está a punto de producirse un cambio tectónico que va a cambiar las reglas del juego en ese sitio concreto. Claro, o sea, es que lo que leo ya es que tienes una curiosidad infinita, insaciable, y creo que no la vas a saciar nunca. Y luego hay otro tema que es que, claro, tú tienes una empresa que es complex problem solving. Y claro, esto es infinito también. Entonces, claro, tu terreno es el infinito. Correcto. Y más allá. Entonces, vamos a ver. A mí me gustaría entender, porque también tienes altas capacidades, como he dicho, presidente de mesa superdotado. El CI no sé si lo tienes medido. Sí, pero es como el tamaño del miembro viril. No se discute. Es un non-disclosure item. Vale, fenomenal. Y no hablas de ese tema, ¿no? No, no, no hablo normalmente. Vale, vale, genial. Pero sí, sí, lo tengo perfectamente medido. Vale. Y lo único que ocurre es que, como es una cosa muy reduccionista, ¿sabes lo que te quiero decir? No, la gente no... De hecho, la gente que habla de su CI normalmente es gente que no es precisamente... O sea, no es un tema de conversación. No, no, totalmente. Y no voy por ahí. De hecho, yo creo que las inteligencias son múltiples y tú puedes tener un CIX y luego en otras cosas ser absolutamente brillante y en otras cosas el otro te da mil vueltas. De hecho, ocurre muchísimo. De hecho, hay una persona española que seguro que la conoces, que es récord de memoria rápida, que es Ramón Campayo. Sí, tiene varios libros. Tiene varios libros. Mensista también. Muy bueno, 192 de CI, pero Einstein luego 162. ¿Quién es masista? Entonces, estoy de acuerdo, no vamos a entrar ahí. Yo te quiero preguntar, vamos a hablar de la parte de pensamiento, ¿no? Porque, claro, tú no tienes una empresa de resolución de problemas complejos. Me parece fascinante. Es casi como Tony Stark. Sí. Entonces, oye, ¿cuál es tu proceso de pensamiento? ¿Cómo piensas? Me gusta indagar ahí. Cuando tienes que pensar profundo, ¿qué haces? Te vas a la montaña, miras al mar, la ducha. ¿Cómo funciona eso? ¿Cuál es tu estrategia de pensamiento avanzado? Bueno, no es realmente tan místico. Lo que sí es verdad es que tienes que aprender un arte que es importante, que es entender que tu cerebro está... El último upgrade de firmware que recibimos, que fue hace 50.000 años, nuestro cerebro todavía está diseñado para ahorrar energía. ¿Vale? Entonces... Es un cabrón. Sí, sí. Sobrepremia el azúcar, sobrepremia los alimentos muy energéticos con mucha gratificación y no estamos en un estadío de tanta ausencia de alimentos muy energéticos. De hecho, estamos al revés, en un entorno en el que estamos rodeados de azúcar y entonces hay todavía una descompensación entre el premio que le da nuestro cerebro y la recompensa. Pues pasa algo parecido. Como el cerebro todavía es una máquina de ahorrar energía, porque teniendo en cuenta que el peso que tiene, que es relativamente liviano, un kilo 300, consume el 25% de la energía que consumimos normalmente. Entonces, nuestro cerebro está diseñado para ahorrar energía. Eso quiere decir que está diseñado para hacer uso de los heurísticos que tiene almacenados, de los procedimientos que tiene almacenados. Si tú abordas un problema complejo por definición a lo que te encuentras, es una situación que no puedes tirar de nada que tengas almacenado, porque es completamente nuevo. Entonces, lo que sí tienes que aprender es un mecanismo que yo llamo es guinzar al cerebro, por llamarlo de alguna manera, que es forzar el cerebro a entrar en el territorio de lo desconocido. En el territorio de máximo consumo, en el territorio de máxima, yo qué sé, si el equivalente fuera un motor en la zona roja, en la zona de altas revoluciones. Porque el cerebro es muy curioso, porque al mismo tiempo es el mecanismo que te permite abordar esa problemática compleja, pero es tremendamente traidor. El cerebro es muy traidor, muy traidor, muy traidor. El cerebro está diseñado para ahorrar energía. El cerebro, yo siempre digo que vemos con el cerebro y no con los ojos. Los ojos nos pueden mandar información fidedigna sobre una cosa, pero el cerebro interpola como una bestia, toma atajos como una bestia, ahorra energía como una bestia, te puede hacer ver cosas que no están realmente ahí. Y por último, nuestro cerebro está diseñado para hacernos sobrevivir, no para percibir la realidad. Entonces, si nuestro cerebro percibe que la realidad es un asalto a la identidad lo suficientemente brutal, hará lo que haga falta y se fumará los puros que haga falta para preservar tu identidad. Entonces, nuestro cerebro, que es una máquina maravillosa, hay que salir del modo automático y ponerlo en modo manual. Y eso sí es necesario para abordar ese tema. Hay gente que lo hace yéndose a la montaña, o relajándose, o fumando marihuana, o whisky, o haciendo calistenia. O sea, quiero decir, pero lo que sí es necesario es que tu cerebro salga del modo automático y entre en modo manual. Porque si no, tu cerebro es como una especie de inspector perezoso que le encanta cerrar casos de manera precipitada y te va a llevar a conclusiones precipitadas. Hay un libro que yo recomiendo mucho, que es buenísimo, que se llama Everything is obvious once you know the solution, que es algo así como todo es obvio cuando sabes la solución. Claro. El cerebro no es tan bueno pronosticando, ni haciendo el futuro, ni averiguando, pero es fantástico cuando tienes una solución haciendo redcon hacia atrás, de manera que te proporciona una historia cohesiva de por qué ha pasado eso. ¿Vale? Esto es lo que hacen los economistas, por ejemplo. O sea, muchas veces se encuentran con el pastel y hacen un redcon maravilloso, pero no te avisaron cuando iba a ocurrir con este tipo de historias. Por eso te dicen que ríos pasados no aseguran futuros. Efectivamente. No, pero es que además es que el futuro, somos, los humanos somos particularmente malos pronosticando el futuro. Porque normalmente lo que hacemos es mirar al pasado y trazar restas de reversión. Y el futuro no funciona así, salvo cosas muy pronosticables. Y la mayor parte de las cosas, y cada vez más, están sometidas a unas tasas de incertidumbre que hacen ese mecanismo súper ineficiente. ¿Y a ti qué te funciona bien para pensar avanzado y profundo cuando el cerebro se resiste, que a todo el mundo se resiste? Bueno, es que ya es la práctica, ¿no? Tengo... No, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Lo que sí es verdad, lo que sí es verdad, es que cuando entras en lo que Calde Newport llama el deep thought, el pensamiento duro, más te vale que estés en algún sitio relajado y tranquilo porque muchos de los mecanismos periféricos que tienes de ver la realidad y cosas por el estilo se enfocan en la parte de pensar. O sea, esto es como en trance. Sí, es muy parecido al flow de Mijael Cistercali. O sea, quiero decir, hay varios conceptos que gestionan el mismo asunto. Sin embargo, con la suficiente práctica, tú puedes también entrar en pensamiento profundo y mantener una actividad periférica bastante relevante. O sea, yo siempre digo que, por ejemplo, la gente que me ve leer, porque yo leo mucho mientras ando. ¿Mientras andas? Sí, mientras ando leo muchísimo. La mayor parte de la gente que choca conmigo es porque piensa que no la he visto y que intenta quitarse de... No, no, en realidad yo te he visto perfectamente y puedo gestionar sin ningún problema. Yo puedo estar leyendo en un centro comercial sin ningún problema y estar completamente aislado y no chocarme con absolutamente nadie. ¿Papel o digital? Digital. Vale, no, es para ver... Quiero imaginarme a la gente que se cruza contigo que ve. Es que a cualquier persona... Yo siempre digo lo mismo. Cualquier persona que te hable del olor del papel y de todo este tipo de cosas, es que le he poco. No se ha tenido que comer una mudanza de 10.000 libros como yo. Con un camión en la puerta. O sea, no, no, no más, no más. O sea, que has digitalizado tu biblioteca. Sí, 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 he digitalizado mi biblioteca. ¿Y qué has hecho con los 10.000? Los tengo en un trastero en Galicia porque me da una pena porque además un libro no se tira porque es un crimen de lesa patria pero algo tendré que hacer porque no puedo mantener esta situación. Bueno, hacemos un pequeño parón. Un paréntesis solo para hablaros de CivisLen, nuestro patrocinador. Y realmente lo bueno es que a partir de 250 euros ya puedes realizar tus primeras inversiones inmobiliarias. Esto antes era imposible de pensar. Necesitabas grandes cantidades de dinero. Pues ahora no. Ahora CivisLen te permite invertir con grandes rentabilidades de hecho superiores al doble dígito. La última rentabilidad anual que ha dado ha sido del 11,7%. Entonces la realidad es que, oye, están funcionando muy bien y si quieres invertir desde 250 euros en adelante también grandes cantidades en inmobiliario ya puedes y es posible gracias a CivisLen. Así que aprovechad la oportunidad los que realmente queráis y eso es todo. Seguimos con el podcast. Sí que es cierto que hay gente que es capaz de abstraerse incluso que estás en un grupo de personas y tiene esa tendencia de abstraerse en sus propios pensamientos y bucear muy profundo y la gente te dice no me escuchas, no macho, es que estás, ¿no? No, 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 pero bueno, eso pasa de una manera tan tremenda como que, por ejemplo, mis socios ya están acostumbrados a que yo, por ejemplo, esté jugando algo en el móvil mientras tenemos una reunión. O estemos haciendo cualquier otra cosa. Yo lo necesito porque... Fluyes más. Sí, exactamente. Si cierro de alguna manera la influencia de otras cosas externas por medio de concentrarme en una tarea más o menos mecánica el resto de las cosas me centro bastante más. Entonces, claro, lo que ocurre es que mandas un mensaje inconsciente a la gente que no comparte códigos contigo que puede tener la sensación de que estás pasando completamente de su culo. Lo que ocurre es que a la segunda o la tercera vez que se interrumpen y tú les dices te estoy entendiendo perfectamente. Esto es lo último que has dicho. Este es el tema. Al principio es un poco de shock, pero luego ya lo entienden y ya hay una fase que es maravillosa que es, ya sabes, como el Javier, que entonces ya te permite este tipo de lipolleces sin que tenga costes sociales, efectivamente. Pero son infinitas las reuniones que yo me he comido jugando cualquier cosa o haciendo cualquier cosa o teniendo chats o haciendo cualquier historia. Porque es que además muchas veces si tú tienes un ancho de banda específico y la comunicación que te llega es esta, esta parte de aquí se va a ir se va a ir de viaje si tú no la mantienes con otra cosa. O sea, ayuda a tensar la eficiencia de la conversación. Eso me recuerdo mucho y te he oído hablar Doctor House. El Doctor House está hablando con su equipo que son cuatro y son la hostia y brillan desde Harvard todos y el tío está jugando a la pelota está jugando con el bastón está tocando la guitarra está haciendo cualquier otra cosa. Lo que ocurre a House es que es un sociópata y como buen sociópata es mal médico. O sea, no le gusta a la gente no le gustan las consultas es un manipulador es un yonki o sea, es una joya. Pero efectivamente ese concepto está muy bien pillado el de cuando tu ancho de banda cognitivo es superior a lo que te están haciendo tú estás manteniendo una rutina para de alguna manera cerrar distracciones. Hay una convergencia bastante fuerte y muchas veces te lleva a diagnósticos erróneos en niños con altas capacidades que son diagnosticados como gente con trastornos de atención con ADHD y cosas por el estilo. Y claro, como al final del día el ADHD es coges al niño y lo crujes a Ritalin el problema es no entender que hay gente con diferentes gestiones de la atención con ese tipo de cosas. Esto seguro que bueno tú ayudas a muchísimas familias con sus hijos me has dicho más de 200 al año casi. Este es un problema común que parece que no presta atención y en realidad es lo que tú querías explicar que nunca se me había ocurrido así lo del ancho de banda y me parece acojonado se entiende cristalino por fin y los padres lo entienden. Sí, pero es terrible porque la gente lo que hace es al final del día yo utilizo una frase mucho que es que ellos son más que los efectos de adaptación los tenemos que realizar nosotros. Cuando debería ser justo al revés. Nosotros somos los que tenemos que entender que estamos respetando a la persona que nos está hablando y que de alguna manera agradecen que nosotros intercambiemos miradas con ellos y que de alguna manera se sientan atendidos y todo este tipo de cosas. Y no es una concesión es entender que al final del día somos animales gregarios y necesitamos integrarnos. Claro. Entonces los esfuerzos de adaptación siempre los hace quien puede no quien quiere. ¿Y qué consejos podemos darle a los padres que tengan? Consejos puntuales que puedan ayudar a esta audiencia que nos esté escuchando que tengan hijos con altas capacidades y con este tipo de problemas de integración ¿qué uno o dos consejos se pueden dar para facilitar su vida? Cada niño es un mundo. Vale. Quiero decir, es muy complicado hacer. Yo he hablado de consejos concretos en alguna de las charlas que he tenido sobre altas capacidades en el podcast de Alex Fidalgo en la charla de Value School. Si solamente tuviera que reducirlo a una cosa que es muy reduccionista porque cada historia cada niño es un mundo y cada cosa es un mundo es que los padres tengan en cuenta que tienen a dos niños en uno. Vale. ¿Vale? Tienen a un niño que intelectualmente se tragará lo que les echen les irá pidiendo además combustible según vayan avanzando pero tienen otro niño que representa su edad física que necesita integrarse que quiere que le quieran que quiere que le inviten a cumpleaños que necesita hacer deporte de equipo porque tienen que entender los códigos de vestuario que tiene entonces es una cosa muy complicada porque si ya para tener hijos no nos prepara nadie para tener dos hijos dentro de uno es mucho más complicado porque tienes que mantener ambas cosas de manera armónica. Si alimentas solo a este tendrá muchísimos problemas de integración. Si alimentas solo a este este se aburrirá. Entonces son como dos cosas que hay que mantener. Yo suelo trazar la comparativa que es un poco como esa máquina de control ambidextro que usamos en los test de validez física para la conducción las pruebas no me acuerdo como las llaman las pruebas de que tú puedes mantener el control de un ojo y de una mano. En el propio carnet de conducir para mainstream de toda la población te ponen una maquinita con dos palancas y tienes que llevar por dos carriles. Toda la parte que llaman psicotécnica es la que pues es algo por el estilo. Tú tienes que mantener la bola dentro de los carriles y notar que cuando se va de un sitio intentarla devolver a la carretera cuanto antes y de manera simultánea. Entonces esto naturalmente crujea a cualquiera. Quiero decir no te preparan en ningún sitio a ser padre ya de ser padre un niño de altas capacidades es muy complicado. Pero lo más importante es mantener armónicamente ambos niños porque por ejemplo si el niño funciona yo siempre se lo digo déjale en paz déjale en ese niño. No le metas en robótica bombardino ajedrez desarrollo no es ningún experimento social lo que tú quieras es que tu hijo sea feliz no que sea una especie de cosa extraña pero lo normal es que se produzcan desequilibrios en esta fase y lo normal es que haya problemas y digamos de alguna manera cuando hay problemas cuando hay una actuación. Totalmente entendido. Oye quiero entrar bueno eso me recuerda a la complejidad de manejar la vida laboral con la profesional y a veces encontrar el equilibrio y balance y tal pero bueno has dicho que Doctor House es un sociópata hay otro sociópata que te he escuchado mucho hablar de él y que como este es un podcast de emprendimiento y marketing viene perfecto que es Steve Jobs me gustaría que profundicemos en su figura y cuál es tu lectura y también ligado a otro tema que te escuché hablar y me fascinó que es el moonshot thinking cómo es una figura así y cómo se puede conseguir de la nada de un garaje esta historia tan épica cómo se puede conseguir a llegar a un dominio del mundo porque sinceramente somos cibors dominados por el iPhone entonces cómo una sola persona puede tener esa capacidad de pensamiento visualización o tozudez o es el mago pop o es que perfil cómo funciona esto bueno yo siempre he dicho que Jobs fundamentalmente lo que era era una persona que operaba en un espacio liminal donde no había mucha gente vale no era un ingeniero el ingeniero era Wozniak vale de hecho Jobs lo que tenía era seis meses de college no tiene más o sea es un dropout del sistema educativo pero tenía una sensibilidad extrema hacia ambas cosas al mismo tiempo era capaz de hablar con los ingenieros al mismo tiempo era capaz de hablar con la gente de negocios tenía un cierta alma fenicia de hecho sus padres eran sirios creo recordar él tiene antecedentes de la zona mediterránea por decirlo de alguna manera entonces Jobs lo que fue capaz es de ocupar ese espacio intermedio que nunca se había ocupado entre el nerd que es además muy celoso de su círculo y además respeta muy poco a la gente que está fuera de ese círculo con la gente de negocios que considera que esta gente son bichos raros y no son interesantes y que en cuanto no se sienten cómodos se sienten además muchas veces amenazados pero además esta gente no tiene social skills entonces Jobs lo que hizo fue eso trabajar en ese espacio espacio liminal entre ambas zonas y una vez que perfeccionó eso recibió un castañazo monumental como fue perder la propia compañía que él había fundado a través del CEO que él había elegido ¿vale? y eso yo creo que le colocó en su lugar un poco desde el punto de vista de la humildad y desde el punto de vista de otra teoría que tengo yo que es que el fracaso en sí es una mierda pero te da una oportunidad de procesarlo que te hace crecer hay gente que pasa por un montón de fracasos y no tienen ningún tipo de aprendizaje y el fracaso per se no es bueno el fracaso es destructivo además y es complicado pero son oportunidades pero son oportunidades de aprender para la gente que es capaz de procesarlo y Jobs era una persona que tenía muchos dones y además estuvo en el sitio correcto en el momento correcto y lo que ocurre es que él salió tan endurecido y tan preparado de su propio proceso de hormesis que le echen de su compañía que le echen que le esto que con Next hiciera un producto tecnológicamente superior pero que tampoco triunfara en el mercado que esa carrera de obstáculos le preparó para llegar a Apple en el momento más complicado entendiendo una serie de verdades fundamentales y ya con la suficiente capacidad de entender el juego como para ser lo audaz que fue porque fue una fue una persona tremendamente audaz yo siempre digo que aquello de el adagio latino de 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 que la audacia ayuda a los valientes viene porque fundamentalmente la mayor parte de la gente es conservadora o cuando tienen una posición que defender Jobs ya había estado había visto la muerte o sea cuando 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 le aceptan de nuevo para entrar en Apple Apple tiene una posición de caja de 18 meses en 18 meses Apple quebraba no fueron capaces de convencer a ningún CEO porque ninguno quería ser el CEO que cerró un icono americano de hecho él entra porque se lo pide el board entra diciendo primero entro como consultor externo y cosas por el estilo entonces él ya había visto la muerte por decirlo de alguna manera y entendió que había que jugar duro o sea no podía jugar a defender no había nada que defender era una compañía y entonces cuando ya entras en ese modo te permite encadenar la serie de desafíos al mercado y de éxitos que tuvo durante el tiempo que estuvo vivo y luego cuando se murió Apple Apple pierde el alma pierde el responsable del producto pierde el responsable de testeo pierde un montón de cosas con 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 su muerte pero claro es un tren que vaya a tal velocidad en tantos frentes al mismo tiempo con las con las vías despejadas que a pesar de que lleva frenando desde que se murió todavía todavía le queda un cierto recorrido pero claro si te has estado en la presentación del iPhone 16 o sea a ver que quieres que te cuente si yo estuviese vivo claro exactamente diría que es esto Tim Cook además es una de esas personas que operan bien y tal pero son tan excitantes como una merluza de hospital y claro tú te das cuenta te das cuenta de cómo cuando creas mucho valor diferencial durante un tiempo el tren sigue funcionando el maquinista está muerto el maquinista está muerto pero el tren sigue para la vida total pero mira vamos a dar dos pasos atrás porque me parece un tema tan fascinante que ha cambiado el mundo tanto yo quiero preguntarte cuál es tu visión esta gente que piensa tan al extremo y te pongo ejemplos de todo tipo Leopoldo Fernández Puyas en Telepizza que decía abrió 600 tiendas pero decía que quería abrir 10.000 tiendas de Telepizza que había mercado Steve Jobs lo ha dicho cómo distorsionas porque él se hablaba mucho que distorsionaba el campo de distorsión de la realidad de la realidad y cómo cambias te sientas en una mesa con 15 tíos brillantes y les convences de algo que es absolutamente paranoide entonces un Napoleón una parte que quiere conquistar el mundo Julio César esa ambición tan al extremo cómo se cocina pero sobre todo cómo hay que ir pensando para ejecutarla con la complejidad tan extrema que hay ¿cómo se hace eso? Es que yo siempre digo una cosa que es que la resolución de problemas complejos es optimista porque si no es optimista no te metes porque es humana porque es humana el otro día lo veía en un pueblecito en Galicia que estaban intentando hacer la tortilla más grande del mundo eso es muy subthinking como la palla de Fairey pero eso es CPS sobre todo teniendo en cuenta que una tortilla la tienes que dar la vuelta claro es verdad ¿vale? ya me contarás tú en qué manual de cocina te viene como darle la vuelta a una tortilla de aproximadamente pues los tíos allí con su grúa y tal hicieron su historia y tal y salió perdieron bastantes cosas pero le pudieron dar la vuelta funcionó yo estoy seguro que la siguiente iteración ya saben qué es lo que qué es lo que funcionó y tal y pueden corregirlo y tal es que hay gente como Jobs como toda esta gente que está presa de una pulsión que les hace dejar detrás la lógica y el temor y abrazar una cosa absolutamente loca loca ¿vale? y no no está estudiado está estudiado en algunas en algunos animales o sea por ejemplo las focas y las orcas viven en algunos escenarios conjuntos y los pingüinos también y los pingüinos por ejemplo cuando están se bañan de manera colectiva y todo este tipo de cosas pero no saben muy bien si habrá orcas o no habrá orcas entonces los pingüinos se arraciman alrededor del del borde del sitio y no se sabe muy bien porque hay un pingüino que salta y se pone a nadar el colgado eso es el colgado y entonces si sale entre los dientes de una orca los demás ya saben que hoy no hay baño y si lleva un ratito ya bañándose y tal y esto todos los demás siguen para allá entonces yo no sé si es un comportamiento evolutivo quiero decir que que nuestra especie funciona de manera inconsciente de una manera similar y hay gente que lo lleva en la sangre o si sencillamente hay gente que se da cuenta de que como el resto de la gente está sometido a estas limitaciones que proporciona el cerebro en su rato segurola tú tienes una ventaja si eres particularmente audaz ¿vale? entonces aquello de que la suerte ayuda a los audaces es cierto porque el resto de la gente no espera que tú hagas ese movimiento te espera un movimiento más conservador te espera algo más razonable la curiosidad mató al gato este tipo de temas que tienen sus razones también biológicas porque claro es como las películas estas de terror rollo viernes 13 si tú ves una habitación levemente iluminada tú no vas allí porque sabes que te matan es que claro la gente va allí o alguien tú ves hay un huevo con una cosa extraña tú asomas la cabeza o sea no parece la estrategia más pero la gente avanza porque no se sabe muy bien porque determinados individuos hacen este salto pero es un dilema lo que acabas de abrir porque hay dos escenarios posibles uno que la inteligencia colectiva seleccione a personas puntuales y concretas para que suman riesgos excesivos y todos preservemos la supervivencia y solo se mueran algunos porque por el camino está Jobs pero Jobs es sesgo de supervivencia y habrá otros y otro escenario es que no que hay algunos que dicen no no el ecosistema es así si llevo la audacia al extremo me aprovecho de que los otros no piensan tan avanzado yo creo que es que hay una zona intermedia que es que hay una pulsión que la gente no puede evitar como el hambre o el sexo como el hambre o el sexo sí a ese nivel en la pirámide de Maslow o sea quiero decir una cosa muy primaria una cosa muy primaria porque la mayor parte de la gente que hace este tipo de cosas es castigada sin piedad o sea yo estoy escribiendo ahora un libro sobre altas capacidades donde establezco no sé si son como ciento y pico breakthroughs de la humanidad donde hay un antes y un después hago una correlación con gente con altas capacidades y hay una correlación de más del 90% y toda esta gente recibe justo premio normalmente castigos tremendos o sea terminan en psiquiátricos terminan arruinados terminan o sea quiero decir a la hoguera es a la hoguera efectivamente todo este tipo de cosas entonces es curioso porque el ser humano se mueve entre esta tensión entre la necesidad de esta gente para Thredberg-Zuss como en 2001 como 2001 representa muy bien esa metáfora de esa aparición del monolito y entonces se produce un cambio brutal en la humanidad pero al mismo tiempo lo castiga para que el resto de la gente entienda que esto no es una conducta particularmente deseada o sea que de vez en cuando lanzamos una especie de explorador pero no os flipéis el resto porque lo suyo es quedaros en el grupo entonces Jobs tiene esa capacidad de trabajar en zonas liminales había sido había pasado por un proceso de hormesis de endurecimiento que le había dado una serie de cosas y entonces había entendido de manera instintiva la ventaja que le daba ser audaz en 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 varios campos al mismo tiempo entonces es es un producto azaroso como tantísimas otras cosas de varios procesos que le convirtieron en una persona muy particular pero al mismo tiempo en otros campos donde no había producido ese aprendizaje pues seguía siendo un gilipollas estándar o sea tiene un cáncer de páncreas completamente tratable que decide tratarse con zumos y papaya aconsejado porque no se sabe muy bien qué ¿sabes? entonces por eso te quiero decir que es es fácil o relativamente fácil por lo que te estaba hablando de que nuestro cerebro le viene fenomenal es buenísimo haciendo una especie de redcon de por qué pasan las cosas pero en realidad Jobs es el producto de una serie de circunstancias muy complejas que se dieron en los momentos justos y que son muy difíciles de emular y para cerrar este capítulo ya para terminar el poder de la visualización ¿no? hay deportistas como Eliato Puglia que habla mucho de voy a ganar con Ormag Gregor no, es que voy a ganar lo vais a ver y además a una distancia todavía grande de la victoria final ¿cómo funciona el cerebro ya para cerrar este punto de la visualización? ¿el cerebro es capaz de generar realidades antes de que ocurran? sí de hecho es capaz de Scott Adams en otro libro que yo recomiendo mucho que es ese de cómo fracasar en todo y aún así triunfar a lo grande te lo he escuchado me lo he comprado eso es habla muchísimo también de la visualización pero la visualización es importante sobre todo para acallar las alarmas de supervivencia que tiene el lado segurola del que te estaba hablando antes entonces si tú quieres dar un salto en el vacío no te puedes ver a ti mismo estampándote en el fondo porque las alarmas te van a prevenir de hacer ese tipo de cosas entonces no es un tema de si quieres puedes que me parece un tema ingenuo sino si quieres intentarlo necesitas sofocar todos los mecanismos que hay que te están diciendo que no que no puede ser que no vamos a ninguna parte y nada por el estilo luego ya veremos si puedes o no y la gente normalmente puede bastante más de lo que se piensa importante ¿vale? pero no es tanto el poder de la no, no es más bien el tapar los agujeros por los que va a salir gas o sea lo que dice Musk de signal versus noise eso es exactamente es que el noise es tremendo porque el noise nos activa una serie de mecanismos en nuestro cerebro que porque claro a mí me parece tan ilusorio el si quieres puedes como ese pensamiento puramente analítico y racional ¿no? tipo en rando tipo el estoicismo malentendido o tipo en el que tú digamos pretendes siendo humano trascender a las limitaciones emocionales del ser humano eso estaría fenomenal si fueras una calculadora de mano pero eso no funciona en los humanos entonces me parece tan ilusorio este poder de la mente este si quieres puedes como esta parte en la que tú crees que puedes hacer un análisis frío irracional de cualquier situación en la que te coloques esto habla mucho de Napoleon Hill ¿no? es exactamente eso bueno de hecho a ver el proceso comercial el proceso de venta es un proceso profundamente emocional de pelotas y por eso es verdad que los equipos de venta sin irnos al lobo de Wall Street pero tienen que estar con energía y motivados y el director es el responsable de que la energía esté alta porque si no se va a la mierda la organización no pero porque además tú tienes mecanismos de lo que yo llamo de sincronización de la confianza entonces la gente que se cree lo que cuenta genera respuestas positivas en la gente a la que le estás contando ese tipo de cosas por vibración por vibración sí a ver vibración bueno no sí 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 no 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 me pongo tan tan pseudo pero estamos diseñados para sincronizar con gente que exuda confianza real en lo que está contando bien por eso la gente que tiene interiorizado un mensaje suele ser mucho mejor vendedor que una gente que pueda hacer una exhibición racional de la diferenciación del producto pero que realmente no lo tiene tan interiorizado porque no genera ese efecto es que al final del día el body language el body language todo absolutamente todo es que la gente no entiende que el comercio es confianza y la confianza es lectura y aquí es ciencia de señales vale o sea si tú por ejemplo lees escotado los tomos de los enemigos del comercio prescindes de la carta más política ideológica y todo este tipo de cosas te das cuenta que en el fondo el establecimiento de la confianza es un proceso profundamente emocional vale y tu éxito depende de tu capacidad de tener afinado ese instinto para determinar quién merece tu confianza y quién no lo merece y por eso el relato se folla el dato el relato se folla el dato en todas las posiciones habidas y por haber contra los ficheros las paredes la capa del coche lo que sea necesario es que además yo vengo del data management o sea vengo de la parte de datos duro no es que tenga un problema con los datos pero a mí me fascina esta creencia prácticamente totémica de que alguien expuesto a la realidad de los datos de un hecho específico cambia de opinión claro o sea eso me parece una creencia lindando con la superstición sí 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 totalmente y con lo del relato y tal por eso un Hitler hace lo que hace y consigue lo que consigue un Hitler hace lo que hace siendo el diagrama perfecto de lo que físicamente estás abominando eres un tío bajito moreno con un bigotito ridículo y estás diciendo que es un grupo de superhéroes nórdicos que haces un plan de selección natural con una serie de mujeres seleccionadas en base a una serie de principios o sea desde tu cuerpo es descomunal o sea el poder del relato la gente no es consciente es que Danny DeVito hubiera podido vender el nazismo si tuviera esa capacidad de dominar el relato que tenía o sea Goebbels no me jodas Goebbels tuerto mal encarao poliomelítico o sea Von Ribbentrop no me jodas es descomunal es que si tú dijeras no es que eran todos modelos de Hugo Boss y es normal que se fliparan con el asunto un auténtico cubo de desechos genéticos sí, sí que no era el de vikingos de Netflix no, no qué cojones estamos hablando quiero decir es que la gente de verdad genera el poder del relato y lo que es peor tiene la sensación de que ellos son inmunos al relato y viven todo el día bajo la bota del relato bueno, todo lo que la calle es relato todo, todo es relato prácticamente nada es relato de hecho cuando tú lo entiendes te puedes permitir una legislatura de absoluta cero gestión full relato sí, sí con demagogia y populismo totalmente de hecho lo que no puedes ofrecer y es muy complicado es algo que sea full gestión cero relato porque jamás de los jamás vas a llegar o sea, tú no puedes transmitir entusiasmo volvemos a lo mismo sobre una merluza de hospital o sobre un puré de celíaco o sea, la gente ¿quién lo decía? creo que era Machado o Miguel Hernández decía que la gente va a la guerra por los poetas claro o sea, un general puede tomar una decisión concreta pero lo que inflama a la gente de valor patriótico y lo lleva a las cestas de reclutamiento es la gente que es capaz de construir un relato épico potente alrededor de una causa total y la Coca-Cola triunfó por el marketing claro pero la Coca-Cola triunfó cuando el marketing les permitía construir el relato claro yo es que por ejemplo recuerdo perfectamente encontrarme a Marcos de Quinto cuando ya estaba fuera de Coca-Cola y tal en una charla en el Instituto de Empresa diciendo es que no supimos qué hacer con el móvil claro el asunto es que tú eras el dueño del relato sobre una serie de mecanismos que controlabas perfectamente y de pronto cambian las reglas del juego sobre cómo se construyen los relatos y cómo se hace la relevancia y te quedas fuera si tú congelas a un publicista en los 80 te lo traes aquí ahora y le dices que Coca-Cola es la marca número treinta y tanto del mundo o algo por el estilo a los demás men sí sí les da un parraque les da un parraque sí 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 diciendo pero cómo es posible es imposible Coca-Cola es agua con azúcar como le dijo precisamente Steve Jobs que venía de Pepsi todo lo que se ha construido es un templo al poder del marketing bien hecho ahora hablaremos más Javier temas de marketing pero mira voy a pegar un triple mortal vámonos a temas conspiranoicos porque yo quiero entender cuál es la realidad del mundo cuál es la mentira quién domina el mundo quién no cualquiera puede llegar a lo más alto o hay cotos cerrados entonces te quiero preguntar varios temas te quiero preguntar lo primero quién domina el mundo es Estados Unidos es la CIA es el director el director de la CIA quién realmente lleva la batuta y si realmente hay una dirección estratégica global o no lobbies hay un montón de actores intentando influenciar el mundo pero no hay es que esto tiene que ver con lo que te comentaba antes nuestro cerebro necesita pensar que hay alguien que lo que pasa no es producto del azar y de la gilipollez humana como suele ser normal sino que es que hay una cábala de judíos masones illuminati whatever the fact el grupo bildelberg bildelberg haciendo lo que sea hay determinados círculos del poder lo que sí creo lo estaba hablando precisamente ayer con género de santiago que lo que hay es insiders y outsiders o sea hay gente que tiene acceso al poder gente que está fuera intentando acceder al poder y que los insiders se construyen sus propias cábalas y se construyen sus propias sociedades y sus propios grupos de amigos y tal fundamentalmente para prevenir que estos accedan al poder o sea pero no creo que haya una estrategia global que determine el devenir del mundo creo que hay un montón de gente que pertenece a los insiders intentando barrer hacia su interés particular que produce una serie de dinámicas que combinado con el azar y combinado con una serie de cosas producen una serie de desplazamientos pero no hay un plan o sea he visto suficientes estrategias empresariales y he trabajado lo suficiente como para entender cuando algo está sometido a las reglas de un sistema complejo y en el fondo lo que hay son actores intentando cada uno quedarse con un trozo de la manta pero no hay un plan escrito negro sobre el blanco y ahí en esas agrupaciones el beneficio individual acaba beneficiando al beneficio colectivo imagino bueno en realidad en realidad la mayor parte de esta gente vigila por ellos mismos y las tensiones y las presiones que coloca el colectivo hace que de alguna manera intenten equilibrar porque claro los insiders lo que son es mucho menos numerosos que los outsiders entonces por puro número el outsider entonces lo que le interesa muchas veces al insider es dividir al outsider o sea lo que le interesa por eso por ejemplo los países en los que peor gestión hay normalmente hay más polarización porque les interesa muchísimo que la gente se peleen entre ellos en lugar de que digamos de alguna manera se enfoquen oye que nos está dirigiendo un chimpancé con platillos con platillos o sea el mono de los simpsons está dando está dando está dando el asunto entonces el tema es los insiders los insiders tienen un montón de planes pero ninguno se ejecuta con la precisión maquiavélica que nosotros le entregamos a esta gente o sea quiero decir esta gente al final del día son humanos y hacen sus planes de mierda y les salen exactamente el mismo asunto lo que si son es bastante efectivos por el lado general en generar división en los outsiders como para que ellos se entretengan entre ellos en lugar de que de alguna manera se den cuenta de oye que es que o sea lo del mono y los platillos y estas cosas o sea no creo en no creo en las conspiraciones normalmente yo las clasifico de dos modos una las que hacen un magnífico relato que normalmente son falsas ¿vale? y dos las que tienen que ver con insiders intentando preservar sus privilegios que normalmente suelen ser ciertas entonces si hacemos esa división creo muy poco en que no fuimos a la luna y que Elvis está vivo pero si creo mucho en que Rusia por ejemplo influyó en está influyendo en un montón de sitios en el mundo si creo francamente que ha habido intentos por parte de determinados medios de comunicación de influenciar las cosas en un segundo u otro si creo por ejemplo que Elon Musk está apoyando a full a Trump porque realmente sus negocios que dan dinero que es Tesla y SpaceX dependen de tener un acceso muy cercano al poder y que Twitter dentro de lo que es un este lo que es es una palanca de intentar cambiar la opinión pública palanca publicitaria eso es exactamente no publicitaria porque el negocio publicitario que tiene es ruinoso pero si una palanca de creación de sentimiento global y de opinión global que le lleve por ejemplo a determinadas personas que a él le convienen al poder de esas sí normalmente además he visto suficientes yo me llevo un montón de cosas a la tumba como para darte cuenta de que esas sí entonces todas estas cosas que son cabriolas para construir un buen relato normalmente no creo en ellas todas las cosas que tienen que ver con los insiders intentando defender el huerto esas me las creo prácticamente todas la verdad cuál es la verdad o la que cree el colectivo que es verdad si el suficiente número de personas creen de una verdad es indistinguible de la verdad la ingeniería colectiva es capaz de maquillar que dos más dos son cuatro absolutamente o sea quiero decir luego me dicen estás aborando por Matrix es que Matrix es una metáfora maravillosa no Matrix es brutal o sea quiero decir si suficiente número o sea la gente no está interesada en la realidad la gente un poco como aquello de algunos hombres buenos tú no quieres oír la verdad lo que quieres es oír un relato que tu cerebro esté conforme con él y te permita vivir tranquilo y te permita vivir con una cierta racionalidad entonces si el suficiente número de personas se creen una cosa eso es un trasunto de la realidad absolutamente indistinguible de la realidad oye cosas más complejas ¿vale? sí extraterrestres y área 51 ¿qué piensas sobre esto? el 100% del común de los mortales tenemos información restringida a las que no somos capaces de llegar y es verdad que puede haber extraterrestres allí congelados que se estén estudiando ¿sí o no? yo personalmente creo que hay dos cosas que apoyan esa tesis o sea yo creo que hay vida extraterrestre porque quiero decir estadísticamente creo que es absolutamente imposible que no se produzcan las condiciones necesarias que son muy improbables en un espacio tan gigantesco es muy complicado que estemos coincidiendo con otra civilización diferente en un estadio semejante en el que podamos de alguna manera tener algún tipo de comunicación como decirte funcional por decir de algún modo o sea es posible que haya existido una serie de civilizaciones ya extintas o que dentro del futuro habrá otro tipo de cosas o que estemos en distancias a todos los efectos inmanejables o que naturalmente no estén basados en el carbono estén basados en cualquier otro material semicosilicio o cualquier cosa por el estilo o sea quiero decir la posibilidad de que haya algún tipo de contacto como la novela de Sagan y cosas por el estilo la veo prácticamente infinitesimal y luego coincide otra cosa que es que esos años los de entre los 40 y los 70 corresponden al periodo más oscuro más oscurantista y más manipulativo de los servicios secretos americanos o sea ahí está JFK que es una cosa cerdísima la CIA tenía sus propias historias al respecto Hoover un hijo de la grandísima puta espectacular que por la mañana se vestía de travel o sea por las mañanas defendía la moral pública por la noche se defendía de travel en fiestas privadas o sea coinciden 40 años en las que tú piensas que si Estados Unidos te podía engañar te engaña con carácter inmediato con carácter inmediato pero la intersección entre ambas cosas para este tema en concreto a mí me parece que da el conjunto vacío o sea yo dudo muchísimo que haya un área 51 que haya un Roswell hay cosas muy difíciles de explicar incluso en España hay varios eventos muy complicados de explicar pero personalmente creo que la intersección de ambos hechos es estadísticamente despreciable no que sea imposible sino que es estadísticamente despreciable lo que ocurre es que insisto coincidió con los 40 años más oscurantistas de Estados Unidos con respecto al shadow government o sea que la gente que estaba detrás con lo cual volvemos a lo mismo tenemos un cierre histórico bastante atractivo que hace que pero yo personalmente creo que la intersección de ambos de ambos sucesos es estadísticamente despreciable es que para que ya realmente extraterrestres que hayan llegado aquí a nuestro planeta y les hayamos identificado capturado y encerrado tenemos que tener la capacidad de crear naves o ovnis que viajen a la velocidad de la luz por agujeros de gusano que pase todo por eso digo que estadísticamente es posible pero muy improbable lo que pasa es que mínima profundización aquí creo que estamos tan limitados teniendo o no altas capacidades y tal el cerebro humano y la conciencia humana está tan limitada que se nos escapa todo es que no sabemos qué cojones estamos haciendo aquí ni cómo funciona el cosmos ni cómo funciona yo lo he dicho en varias ocasiones somos motas de polvo haciendo el subnormal en una esquina de una galaxia de mierda o sea quiero decir es algo que te quita todo sentimiento de autoimportancia total ¿alguna vez te has puesto a reflexionar demasiado profundo casi hasta llegar a la locura sobre el origen del universo y que hacemos aquí? no porque hay una tesis que tengo yo que es muy particular mío que la mayor parte de los ejercicios intelectuales extremos te llevan al nihilismo y te llevan al absurdo de nuestra existencia y a un camino que yo considero personalmente que no es particularmente productivo no es ser funcional exactamente entonces claro yo admiro a Schopenhauer yo admiro a Cioran yo admiro a un montón de gente pero te paras a pensar y dices esto no es no ayuda a la humanidad no hay un sentido de la trascendencia profundo en el nihilismo extremo entonces yo creo que es más sencillo admitir que eres poco importante vas a hacer cosas poco importantes la historia va a seguir sin ti e intentar dejar el mejor rastro posible el poco tiempo que tienes mientras estás aquí entonces es al mismo tiempo tienes que tener una mezcla entre la suficiente humildad para entender tu sitio real dentro del gema de las cosas pero al mismo tiempo volvemos a lo mismo el CPS es optimista ¿sabes? uno piensa que va a hacer bien a los demás y va a dejar un mundo mejor que el que se encontró en su pequeño área de responsabilidad y sostener esta dualidad de una manera efectiva yo creo que es importantísimo a la hora de ser feliz que al final del día es de lo que se trata sí lo que pasa es que esto que estamos hablando roza un poco con la cuántica y la religión quiero decir por ejemplo Ramón Campayo lo que dice dice que está absolutamente seguro que estamos en un proceso evolutivo vida a vida y que el alma se ha podido comprobar que existe que nos reencarnamos por lo tanto todo el sentido de trascendencia y del linismo es distinto si crees en esta óptica yo tengo la espiritualidad de un ficus a ese respecto tu discurso es menos esperanzador claro yo en ese sentido soy bastante biologicista no pero a ver pero yo creo que o sea ¿eres determinista? no ni siquiera en el sentido de Sapolsky ni siquiera en el sentido de que no hay libre albedrío y cosas por el estilo porque insisto no es un mensaje esperanzador claro o sea quiero decir uno para hacer cosas en la vida tiene que tener la sensación de que tiene cierta agencia ¿vale? y que tiene cierta capacidad de y el hombre lleva de alguna manera intentando hacer conciliar eso con la idea de un Dios todopoderoso y los argumentos deontológicos se han ido sofisticando desde San Agustín pasando por San Tomás yo soy muy determinista pero aún así con todo creo que el ser humano tiene un cierto potencial y ese potencial se puede realizar para el bien que es un concepto también bastante abstracto sobre el que podríamos estar hablando más que para el mal por decirlo de algún modo entonces percibiendo a mí mismo como cero espiritual creyendo cero en la trascendencia por ejemplo yo puedo casarme con una católica y educar a mis hijas en la fe católica y acudir con mi mujer a las reuniones de matrimonios católicos que es una realidad que es una realidad es completamente cierto ¿por qué? porque a pesar de que yo a título personal no crea en eso sí sé quiénes son los míos sí sé que vengo de una cultura judio-cristiana sí sé que vengo de una arquitectura de valores específicas sí sé que tengo una serie de cosas entonces fíjate lo curioso que es que tú puedes no creer en lo que podría ser la arquitectura espiritual del asunto pero sí te darte cuenta que tienes un montón de cosas en común con un determinado colectivo e identificarte con él pero casi me lo estás resumiendo al que como somos españoles tomamos paella y sangría que tenemos esas esas culturas bueno es que yo creo mucho en una arquitectura mental específica española vale vale de hecho yo hablo del CPS hispano vale de hecho yo hablo de que nosotros somos ideales cuando hay que ir y remontar el orinoco a golpe de pulmón vale mientras que los últimos dos siglos han sido tayloristas y la gente que era capaz de levantarse temprano acostarse temprano y seguir una lista de tareas le iba mucho mejor en la vida y entonces cuando se aumenta la incertidumbre el cableado hispano funciona mucho mejor que el cableado luterano por simplificar muchísimo vale entonces yo personalmente creo que si hay una mirada específica de la vida hispana mediterránea o llámalo como quieras y por eso nos vamos a llevar siempre mejor con la gente de Colombia que con la gente de Luxemburgo vale y estamos más cerca de Luxemburgo que de Colombia entonces yo sí creo mucho en los cableados lo que yo llamo el cableado mental que en el fondo son cosmovisiones que tienen que ver con la cultura y tienen que ver con manifestaciones espirituales físicas manera de ver la vida y manera de entender el mundo y tu sentido dentro del mundo que bueno vale Javier vamos a seguir cubriendo temas vamos a hablar de marketing digital de inteligencia artificial y de cómo ves tú el futuro has dicho al principio bueno cuando se acaben Google y Facebook entonces cómo ves el presente y el futuro del marketing digital oye nosotros somos una agencia de marketing digital de inteligencia artificial nos dedicamos a esto me interesa especialmente tu visión del presente y futuro bueno yo he presentado mis tesis en varias charlas en la propia IAB en varios sitios por el estilo yo creo que hemos estado en dos décadas de lo que yo llamo la sonda anal donde hemos colocado a ver qué es esto es un poco gráfico y tal pero básicamente hemos dejado atrás el broadcasting hemos entrado dentro de la parte del narrow casting no entendemos cómo funciona la personotécnia que es algo en lo que llevo trabajando 20 años que es la ciencia de la construcción de mensajes relevantes y hemos hecho una especie de pseudo no sé cómo llamarlo una especie de sucedáneo de la misma que consistía en que una compañía te robaba datos tuyos con respecto a una serie de interacciones random con ella se construía un perfil muñeco de paja tuyo y vendía a los anunciantes que te conocía lo suficiente como para que sus mensajes fueran relevantes has empezado batizando heavy metal a Google y a meta sí bueno quiero decir yo en el 2012 claro es que ahora decir que Google y Meta lo van a llevar claro no no había que decirlo en el 2012 con la acción a saco todo el mundo diciendo y yo diciendo en el 2012 que es que no van a salir de tribunales como están ahora por lo que quiero decir los abogadores de Google duermen con un saco de dormir en el en Plaza Castilla aquí no en Plaza Castilla pero si estás siguiendo Estados Unidos es una fiesta pero claro es que esa narrativa ha pervivido durante durante 20 años y qué es lo que ocurre como esa personalización entre comillas es que cogían cuatro datos random tuyos y se supone que a partir de esa información podían saber si te interesaba las motos o las valletas o cualquier otra cosa por el estilo que esa es la gran estafa del marketing de los últimos 20 años resulta que nos encontramos ahora en una situación muy desesperante porque claro yo tengo y en breve anunciaremos lo que yo llamo la postagencia una cosa que no sabemos cómo llamarlo porque no es una agencia con singular no aparte porque tú eres del board ¿no? sí yo soy del board de singular pero perdona no te quería desviar no, no, tranquilo que llamamos MPFG porque es de marketing post Facebook y Google donde claro decimos oye mira esto no funciona es que además nos hemos traído un experto en temas de publicidad programática de Estados Unidos y tal y estamos demostrando que prácticamente el 50% de los clics terminan en China o en Rusia o en cualquier sitio por el estilo donde además los perfiles que tenemos cada vez están más limitados por las leyes de protección de la privacidad y todo este tipo de cosas porque han sido sacados sin consentimiento acudiendo a la metáfora de los de los alienígenas pues es como el episodio este de South Park donde a Carmen le ponen una sonda anal pues ese es el asunto y entonces nos estamos dando cuenta de que los anunciantes son cada vez más jorcientes de que el tema no funciona pero tienen miedo de parar la música de los caballitos porque ¿cuál es la alternativa? ¿dónde puedes ir? generaría un caos demasiado loco eso es exactamente o sea el tema es claro yo voy a dar charlas a la IAB digo mira esto es lo que está ocurriendo esto es lo que pasa por esto no funciona y este problema tenemos y me dicen todos joder no puedo atacar intelectualmente lo que estoy diciendo porque es verdad pero yo tengo que seguir mientras la música de los caballitos siga sonando claro yo le digo a la gente digo mira es que Hemingway hay una novela suya que se llama El sol también se levanta donde dice uno le pregunta a otro dice oye tú como te arruinaste dice poco a poco y después de golpe es un poco también como las transiciones entre dictadura y democracia nos pensamos que es como una especie de interruptor no no en realidad es que empiezas a permitirte cosas empiezas a hacer historias empiezas a ir y cuando te quieres dar cuenta estás en Venezuela es como el sapo dentro de la olla es como el sapo dentro de la olla efectivamente y esto le ocurre exactamente igual o sea quiero decir oye en que momento en que momento el ser director de marketing dejó de ser un escenario viable para convertirte en CEO de una compañía porque tú estabas al lado de los clientes y estabas al lado de las ventas total en que momento el director de marketing se convirtió en la persona que dura menos en la compañía con una tenencia media de 16 meses en la compañía en que momento el director financiero no me jodas llegó a ser el que tiene la oreja del CEO eso ya es crisis total en lugar del director de marketing en que momento el CEO dice que confía tres veces más en su responsable de compra que en su director de marketing a la hora de impactar su pie en él recuerdo que el director de compra lo que hace es encerrar a los proveedores en una habitación y decir el que salga vivo se lleva al contrato o sea quiero decir el marketing ha ido como sistemáticamente entregando cuotas de poder cediendo a cambio y de influencia a cambio de intentar mecanizar el asunto y que le dejen unos meses más con la misma propuesta y sin una alteración dramática de cómo funciona el asunto pero cuando es justo al revés porque el marketing es lo más importante es que tú piensas en una cosa si tu compañía está en problemas el primer sitio donde cortarías presupuestos de marketing al revés marketing y ventas hablo marketing yo no creo en la separación entre marketing y comercial me parece un error del libro go to market exactamente o generación de demanda llámalo como quieras el asunto es si tú cuando estás en problemas el primer sitio donde cortas presupuestos de marketing es que tú conscientemente estás percibiendo tu inversión en marketing como un vanity metric que en realidad no te está impactando en tu pie en él o porque has asumido lo caso o has asumido lo caso pero tú no estás interiorizando lo que teóricamente debería estar haciendo el marketing que yo he estado hablando muchas veces de make marketing right again porque es realmente lo que habría que hacer es realmente lo que habría que hacer entonces el problema es que estamos en una situación completamente del traje nuevo del emperador donde todo el mundo tiene miedo de levantar la mano y decir oye que esto no funciona que el rey van bolas que deberíamos hacer algo que esto conecta con lo que te he comentado antes que una ilusión compartida por el suficiente número de personas se convierte en una realidad a mí un fenómeno que me gusta muchísimo que es la venida de los reyes magos es que es una performance gigantesca donde el telediario dice y muestra imágenes de unos reyes llegando al puerto de tal sitio haciendo tal cosa o sea todo el mundo comparte un relato que todo el mundo sabe que es completamente ficticio aunque en este caso es con el fin de mantener la persistencia de un relato y la consistencia de un relato delante de los niños pues esto es muy parecido entonces ¿qué es lo que ocurre? y es lo que digo yo oye mira perdona en marketing ahora mismo que se ha vuelto complicadísimo debería estar el ejecutivo más killer de la corporación y así es y ahora por eso vamos un poco al growth marketing ¿no? claro pero ahí lo que está es un montón de gente que lo que tienen es un montón de jaulas de Skinner que lo que hacen es son experimentos con ratas esto funciona esto no funciona esto va esto no va tengo grandísimos amigos en el growth tengo grandísimos amigos en el CRO Ricardo Tallar es muy amigo mío hemos estado en un montón de cosas o sea de verdad funciona y tal pero pero en qué momento hemos abandonado el poder del relato que era lo que sostuvo el marketing en las épocas gloriosas que todo el mundo añora y nos ponemos nos emocionamos cuando vemos Mad Men y o sea en qué momento convertimos el marketing en una transacción entre ratones que es lo que es ahora mismo con los test A.B la experimentación son jaulas de Skinner gigantes y entonces ¿dónde vamos a seguir avanzando? ¿por qué autopista estamos yendo? ¿cuál es la siguiente dentro de 200 kilómetros de autopista ¿cuál es la parada? la parada es la parada es decir oye ¿cómo funciona realmente la construcción de relevancia? ¿cómo funciona la persona técnica? ¿qué es lo que hay que hacer? ¿qué es lo que hay que entender? ¿cómo hacemos este tipo de cosas? ¿cómo podemos incorporar esto al relato? y luego ¿cómo podemos usar los canales que utiliza la gente ahora mismo para comunicarnos menos basura cognitiva más eficientemente? porque el problema es cuando tú haces una personalización de mierda te pasa como ocurre en Facebook y Google que es que funcionan más las comunicaciones indiscriminadas porque en el fondo son random que cuando intentas personalizar porque lo que haces es acotar el esquema y como no hay una correlación fija no se produce ese boost pero lo que funciona la personotecnia funciona como un tiro pero la personotecnia mal hecha es lo que yo llamo una paella de Rotterdam yo me fui una vez a Rotterdam no me acuerdo que estaba haciendo negocios y en el menú me puse comer venía paella tuviste los huevos a pedir tuve los santos cojonazos la curiosidad me comió si es que la curiosidad es buena para una cosa y mala para otras cosas claro y yo cuando cuando me meto aquello en la boca digo hostia pero soy subnormal soy retrasado mental era de comedor de primaria ahora exactamente bueno que dices el comedor de primaria hacen unas paellas que te mueres comparado con esa bazofia era un restaurante de más posh entonces claro tú dices oye es que probé una vez una paella en Rotterdam y era una puta mierda yo no perdón tú no has probado una paella en tu puta vida o sea no sabes ni lo que es una paella y con la parte de la personalización y la personotermia pasa exactamente igual oye que es que yo en las pruebas que he hecho con comentarios personalizados me funcionan menos que en este claro que estás comiendo una paella de Rotterdam y se te va el CPL al cielo el caca al cielo el rojo al suelo entras dentro de las dinámicas de todo este tipo de cosas luego por no mencionar claro Google es que se ha ocupado en ambos lados de la mesa y todo el mundo encantado de la vida claro le van a hacer un split le van a dividir le van a crujir van a hacer un montón de cosas pero es que durante mucho tiempo el sector ha ido tolerando cada vez más que lo fueran arrinconando y que todo sea más caro también que todo sea más caro y todo solamente con la promesa de aguantarse meses más sin hacer grandes fiestas entonces después de 30 años de acumulación de empujones el marketing ahora mismo es el hijo tonto de la corporación y de la dirección y entonces la solución es que requiere perfiles muy cualificados con una personalidad fuerte para volver a ganar el liderazgo absolutamente el mercado necesita ir hacia el liderazgo el mercado necesita ir hacia gente preparadísima en varios frentes personotecnia tecnología construcción de relato que sean capaces de hacer un abordaje integral y conectar sus propuestas con el P&L de la compañía que es lo que le interesa al CEO 100% entonces lo que ocurre es que de verdad es un step up yo no entiendo por qué el CFO ha podido dar un step up cuando de verdad el CFO lo que ocurre es que las cosas que hace si se transmite claramente al P&L pero cuando varios CFOs actúan durante mucho tiempo sobre una compañía lo hacían de contenido le sacan el alma le pierden el sentido pero mira espera personotecnia cuando hablas de personotecnia que sé que eres un apasionado del tema la personotecnia en última instancia ¿dónde se interpreta bien? ¿en el algoritmo? no la persona técnica se interpreta bien en la construcción es muy parecido al CPS en ese sentido la construcción del sense making o sea entender exactamente uno por qué la gente actúa de una manera o no quiénes son nuestros clientes o no o sea el avatar eso es es que el problema es que el buyer persona siempre ha sido una flipada que se ha sacado un creativo de una agencia de marketing mientras toma cualquier tipo de sustancia no 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 crear un crear un lo que nosotros llamamos un human data model es un trabajo de investigación y un trabajo de investigación súper duro sobre el terreno determinar tesis hacer todo este tipo de cosas determinar cuáles son los atributos que realmente hacen que una persona sea comprador activa o no comprador activa y luego ver cómo puedes hacer para discriminar esa gente o esta gente que realmente sí son tus compradores donde se reúnen nosotros le hemos dicho que el cliente y la propuesta de valor determinan el canal no hay un mix ni hay una esta por el estilo igual que el CPS el problema te determina el equipo aquí es exactamente el mismo concepto entonces si el sitio donde hay que ir es a repartir folletos a las puertas de los sitios donde se reúnen esta gente allí tienes que estar tú repartiendo folletos como los grupos de rock a las puertas del strip en principios de los 80 es el problema el que determina el canal mientras que la mayor parte de la gente lo que tiene es una oferta de la que intenta colocar un mix específico diciendo que así se hacen las cosas a una gente que normalmente lo que conoce es su producto intuye cuál es su cliente pero no tiene un esfuerzo claro y piensa que esa es la manera necesaria el desperdicio que se produce para que una serie de intermediarios ganen dinero aquí es monstruoso acabas matando moscas a cañonazos y pocas moscas el sistema inmunitario de la gente expuesta a estos cañonazos cada vez es más potente yo siempre digo que mi suegro es alguien que le puedes vender a alguien por teléfono yo te cuelgo en el mismo momento sin ningún tipo de traumas a cualquier llamada pero es que mis hijas no cogen teléfonos que no conocen y la siguiente generación no sé lo que hará o sea irá con tasers y a cualquiera que haya en cualquier esto le meterá un calambrazo o sea que el sistema inmunitario está cada vez más desarrollado porque claro es que nos hemos ido volviendo cada vez menos ingenuos con respecto al interés real de las cosas que recibimos y por lo tanto el marketing cada vez es más avanzado más sofisticado eso es 100% ¿crees que entrarán nuevos players importantísimos del nivel de meta o de Google? no yo creo que de Google ya lo único que tienen que gestionar es como looky look su huida o sea entrarán nuevos players por la sencilla razón de que cualquiera que tenga algo que defender una de las cosas más difíciles en la vida es hacer un salto entre lo que te dio de comer en un momento dado hacia lo siguiente de manera efectiva de hecho Jobs lo que hizo fue eso con el iPod con el iPod claro es que la gente ve el iPod y ve Pixar lo que no ve es que Jobs cerró de 16 productos que vendía Apple cuando él llegó a uno nada más a uno se lo cargó todo digo con esto no vamos a ninguna parte no nos jodemos en una mierda y en la conversación que tuvo con Richard Rommelt en su momento le dijo oye Steve muy bien esto de ahorrar costes y cortar y tal pero ¿cuál es la estrategia? estás jodido Wintel te viola completamente las externalidades son fortísimas y la leyenda dice que Jobs le dijo a Rommelt wait for the next big thing claro o sea no estaba no estaba diciendo lo que tengo claro es que lo que estoy haciendo yo ahora mismo no voy a ninguna parte y eso es muy difícil eso es muy difícil porque la mayor parte de la gente intenta mantenerse en la liana la que está ahora más tiempo del recomendable entonces yo creo que es muy difícil que un player que tenga territorio que defender sea el nuevo líder en el 2016 escribo un artículo también donde digo que Google no liderará el futuro de la búsqueda me dieron hasta en el carnet de identidad todo lo que puse ahí una detrás de otra bla 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 y ahora todo el mundo dice oye que Google está jodido claro es el 2025 y ven a Open AI claro efectivamente que la gente se ha dado cuenta que la búsqueda Google no entró ahí porque ellos vieran que querían dominar sino como respuesta a que se dieron cuenta de que les estaban comiendo la merienda pero Google ya es una mala máquina con muy mala eficiencia de trasladar dinero a innovación real porque tiene un Golden Goose tiene una zona que defender tiene una cash cow que quiere explotar y desde esa situación es muy complicado hacer nada fíjate Kodak que claro la gente habla de Kodak las fotos y tal lo que la gente no sabe es uno a Kodak lo que le lleva el tribunal de bancarrotas es su fondo de pensiones porque se hacen un fondo de pensiones pensando que van a estar dominando el 35% del mercado eternamente y no lo pueden pagar y lo que le saca de ahí es su porfolio de patentes que tenía sobre fotografía digital todas las patentes de fotografía digital las tenía Kodak las compraba según aparecía y las cogía y las metía en el cajón más negro que podía encontrar tú coges a Canon Canon era una puta mierda era una compañía de tercera fila era como Yashica era ese tipo de roñas pero esta gente es o digital o muerte y se juegan el alma lo que estábamos hablando antes de todo este tipo de cosas y les sale bien pero podría haber salido mal y puede haber quebrado sin embargo Kodak es tremendo como fue acumulando un capital que podía haber transformado pero es que lo que no quería era perder la máquina de hacer billetes entonces es muy complicada esa transición entonces yo creo que Google y Meta ya lo único que les quedan es irse más o menos lentamente hacia el ocaso y lo que aparecerán serán nuevos players nuevos players gigantes del mismo nivel si son capaces de acertar con lo que necesita en ese momento el mercado en ese momento se convertirán en gigantes pero ahora a lo mejor están en un laboratorio perdido en Singapur sí porque lo que está por venir es totalmente diferente me estoy imaginando ya en 2050 rollo peli ready player one todos con las gafas todo cibernético y tal entonces queda mucho por venir pero por ejemplo realidad actual tú formas parte del board de dirección de Singular Singular es una super agencia de marketing digital del estilo making science de cocktail etc entonces tú te sientas a tomar decisiones del futuro del sector Singular en realidad es una compañía tecnológica es tecnológica exactamente pero también estaréis tratando temas de inteligencia artificial si quieres tocamos un poco ese tema ¿cómo ves el presente y futuro de inteligencia artificial a todos niveles desde el punto de vista tecnológico desde el punto de vista de ciudadano hay mucho miedo también hay hay terror de oye nos van a suplantar voy a perder mi empleo ¿qué va a pasar? cuenta un poquito si te parece lo que ves bueno yo tengo yo tengo mis tesis al respecto o sea el miedo es muy razonable sobre todo porque hay muchísimo de lo que yo llamo ojarasca intelectual o teatro de la erudición que es la acumulación de datos y la presentación de datos y lo que hace hay muchísimo trabajo pretendidamente intelectual pretendidamente de cuello blanco que es coger datos seleccionarlos sacudirlos masajearlos y presentarlos de una manera atractiva maquillada ¿vale? es que esto ya la máquina lo hace que da gloria bendita exactamente macho no te necesitamos de hecho yo siempre digo que McKinsey era una compañía totalmente diferencial en los 80 y los 90 porque tenía una información a la que no tenía acceso nadie porque tenía un departamento de documentación que era brutal a McKinsey el primer galletón se lo da internet con el acceso de un montón de informes pero es que la inteligencia artificial los está triturando ya los buscan consulting group a los BCG es todo lo que la consultoría estratégica las pick four de hecho hay un montón de consecuencias de segundo orden que todavía no estamos viendo ¿vale? por ejemplo The Skill Code que es un libro que me estoy leyendo ahora mismo que estoy recomendando mucho que es buenísimo dice que la inteligencia artificial está disrumpiendo los procesos de aprendizaje entre maestro y aprendiz o sea está rompiendo de alguna manera los mecanismos por los cuales los aprendices aprendían las cosas se está depositando en una tercerización que no tiene la voluntad de ejecutar como esto y que por ejemplo ahora mismo hay cirujanos que los cirujanos jóvenes en lugar de aprender como aprendían antes lo que están es preparando los ajustes de los robots que son los que se encargan de hacer las operaciones y por ende los jóvenes no están aprendiendo de verdad como poder operar de una manera efectiva lo cual nos va a llevar a consecuencias dramáticas cuando se jubile la generación actual el doctor Canut exactamente efectivamente efectivamente o sea por eso digo claro el asunto es no estamos viendo todavía las consecuencias de segundo orden de la aparición de la inteligencia artificial pero lo que sí está claro es que se va a usar para generar muchísimos contenidos digitales se va a usar fundamentalmente con el argumento más triste que se puede hacer que es el del ahorro de costes y lo que realmente nos diferencia el último santuario humano es una cosa que hemos dejado detrás porque no era útil en esos tiempos tayloristas que te estoy hablando que es el pensamiento el pensar yo personalmente tengo la sensación de que la inteligencia artificial va a ser beneficiosa o quiero ser optimista al respecto porque nos va a obligar a pensar mientras que de alguna manera el entorno taylorista que hemos estado viviendo nos orientaba más bien a ejecutar el pensamiento vale entonces yo personalmente creo que va a cambiar miles millones de puestos de trabajo pero lo que va a hacer es que aparezcan híbridos lo que casparos llamaba centauros mitad humano mitad tecnológico donde cada uno se ocupa de lo que realmente hace bien pero a lo minority report no a lo minority report no más a lo como te diría yo una especie de metáfora que pudiera funcionar a las extensiones biónicas sabes a este tipo de cosas al humano ampliado al al ciborg por decirlo de alguna manera y la gente que sea capaz de crear un buen centauro con su máquina que sea capaz además de confiar en sus máquinas por decirlo de alguna manera como decía el otro esa gente va a crear una nueva categoría laboral que está por crear que yo creo que va a traer muchísimas cosas muy interesantes porque si la gente deja de trabajar en las cosas donde las máquinas ya son mejores y se centra en las cosas donde somos diferenciales que durante mucho tiempo no lo hemos hecho pues habrá un nuevo paisaje digamos de empleo que será muy interesante pero por el camino va a haber una carnicería eso también te lo digo y esta rama laboral de la que hablas ¿será mainstream o será muy tequi? será mainstream bien joder eso da esperanza coño no no yo no soy ningún tecno ceniz vale 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 mira que vengo de la tecnología mira que vengo de todo este tipo de cosas o sea yo personalmente creo que por ejemplo hemos cometido unas errores estratégicos por mantener durante demasiado tiempo una estructura que estaba diseñada para la época industrial vale eso de separar a la gente en especialidades separar a la gente en ciencias y letras no dejar esos espacios liminales que trabajó también Jobs por ejemplo porque claro Jobs dices ¿es un ingeniero? no pero claro el tío por ejemplo fue una una de las clases que fue en los emisajes que estuvo en college fue una clase de tipografía y el tío aprendió cómo las letras se construyen los taman y cuando sale el Mac dice yo quiero que esto salga ya con fuentes escalables y con todo eso jamás de los jamases había un Gates nunca se hubiese imaginado eso jamás pero los italianos con los coches sí exactamente porque los italianos tienen este cableado mediterráneo que te estoy diciendo vale que tienen un pininfarina tienen un oliveti tienen una serie de cosas que era esta esta mezcla entre la ciencia y la letra efectivamente que eso es profundamente humano vale entonces nos han estado separando nos han convertido en pollos parte de una máquina los de la clase del 75 nos han ido para irnos colocando en fábricas para ser especialistas y claro al final es que el proceso de especialización como decía Robert Heinlein la especialización es para las hormigas vale o sea nos termina convirtiendo en especialistas cada vez más profundos de cosas cada vez más estrechas hasta que al final lo que somos son especialistas absolutos en la nada eso le venía muy bien a Henry Ford eso es sí claro pero es porque el taylorismo el fordismo han dominado las es que Henry Ford tiene el comentario más antipersonotécnico del mundo cada uno puede escoger el color que quiera siempre que sea negro pedazo de cabrones no pero porque en aquel momento lo que había que hacer era llevar las cosas a escala vale vale de hecho la personotécnia lo que es es oye como soy capaz de crear esta relevancia a escala claro claro porque un pescadero de barrio o un frutero de barrio hace personotécnia conoce a cada uno de sus clientes con nombre y dos apellidos sabe que están estudiando sabe que como le gustan las paraguayas sabe que no le gustan las piñas sabe como quiere presentar el asunto cuál es el problema el problema es que no escala no lo puede llevar a más de 100 personas como un ganólogo del bar de la plaza del ayuntamiento exactamente no lo puede llevar a escala no lo puede convertir en un unicornio no puede hacer esto pero claro Henry Ford en ese momento tenía que pagar ese peaje que le encantaba eso es Henry Ford tenía que escoger bueno entre masa y accesible y personotécnico y se lo cargó se carga la personotécnia y entrega la producción de masa pero esa cultura esa literatura esa manera de ver el mundo ha permeado el proceso industrial pero una de las cosas paradójicamente que nos va a hacer la inteligencia artificial es que el humanismo aunque solo sea por diferenciación con respecto a lo que la máquina puede hacer mejor que nosotros va a volver a recuperar o sea yo tengo proyectos en Nibes 35 y cosas por el estilo y que coloco al frente un técnico no coloco un antropólogo si es que lo que necesitamos saber internamente tiene más que ver con entender cómo funciona la tribu de los Hopi en el desierto de Arizona que con un tema técnico de hecho es que los grandes desarrolladores de negocio han sido grandes ingenieros sociales eso es grandes ingenieros humanos sí sí humanismo tecnológico hay muchas maneras de 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 refrasear la misma idea sí 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 pero es en los espacios liminales donde se crea el valor oye Javier mira estamos llegando al final pero te quiero hacer una serie de preguntas como más concretas y así más más rápidas para hacer tu punto de vista te parece venga mira vamos a ver cómo te imaginas el mundo en vamos a un escenario que no sea el año 3000 porque si no digo a lo mejor ha quedado un metro oye cómo te imaginas el mundo en el año 2050 no tengo ni puta idea qué cabrón coño Javier no 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 es que vamos a ver yo tengo una cosa que digo mira yo me descojono ya de los presupuestos del budget del 2026 me descojono el presupuesto anual ya me descojono ya porque nunca se cumple nunca hay una desviación del 100% que ha pasado es que máximos de incertidumbre es que estamos en máximos de incertidumbre entonces quiero decir yo puedo tener una serie de macro tendencias que tengo claras cada vez profundizaremos más en la parte de personotécnica cada vez la gente tendrá que concentrarse más en esta zona que estamos hablando en zonas liminales pero 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 2050 es que son seis transformaciones brutales o sea nadie que te diga nada sobre el 2050 vale o sea si tú lees cosas de hace 100 años la tasa de cambio es lo suficientemente dura como para que tú te des cuenta que alguien ha podido acercarse o acertar en alguna de las cosas que están hablando pero es imposible es demasiado hacia adelante entonces yo tengo la sensación de que seremos muchas menos personas estaremos mucho más concentrados en trabajos intelectuales liminales en este tipo de cosas se habrá profundizado muchísimo en la parte de personotécnica se habrá profundizado muchísimo más en intentar de algún modo mejorar por enésima vez la producción en la tierra las posibilidades de viajes espaciales la comunicación digamos que lo que vamos a hacer es desindustrializar destailorizar el mundo yo creo que han tenido dos siglos de predominancia industrial y lo que veremos fundamentalmente es una especie de retorno hacia la máquina como algo que hace muy bien lo suyo y nosotros hacemos lo humano que es yo creo que ahí va a haber una emergencia del pensamiento hispano en ese sentido porque creo que bajo entorno de máxima incertidumbre lo que tiene que ver con el cableado hispano gestiona mejor el asunto que el pensamiento luterano y eso no sé en qué se traducirá en términos de nuevos descubrimientos de nuevas cosas porque es demasiado lejos pero sí creo que a nivel macro tendencia todas estas cosas sí vamos a ir hacia es verdad que cuando todo crece tan exponencial ya cada vez 25 años se complica mucho pronosticarlo oye hemos llegado a la luna ¿es realidad que hemos pisado la luna? sí vale sin ningún tipo de duda sin ningún tipo de duda igual que la tierra no es plana yo me he leído varios libros sobre que Kubrick pero es que volvemos a lo mismo son relatos maravillosos que cierran maravillosos que te proporcionan paz mental pero es que la abundancia de testimonios en otro sentido es tan absolutamente brutal que no y hasta qué punto es capaz de autoengañarse un ser humano que piensa bueno es que esto me va a caer hate no sé si decirlo porque todo el mundo es libre de pensar lo que quiera pero lo de que no es que la tierra es plana está perfectamente convencido que es un cínico es un psicópata es un esquizofrénico es una persona cuya cuya identidad está asociada a esa creencia por alguna razón específica entonces su cerebro antes ya te digo su principal prioridad la principal prioridad del cerebro es preservar los ataques a la identidad pero te refieres que a lo mejor se siente entendido como humano y arropado por esa tribu que piensa eso entonces oye yo soy de esta tribu se puede sentir especial se puede sentir hay un montón de motivaciones para las cuales tú abrazas un relato específico pero Harari decía que una de las cosas que nos permitía a los humanos tener una ventaja específica es nuestra posibilidad de creer en un relato común vale entonces las religiones funcionan bajo ese principio y no es muy diferente del relato que mantienen los terraplanistas o del relato que mantiene entendido ahí ya se ha atacado es claro un buen puñal no, no, no no es son mecanismos fisiológicos y digamos de comportamiento perfectamente estudiados eso lo habla Dale Carnegie sí la verdad es que el tío explica de forma absolutamente sencilla cómo funciona el ser humano la necesidad que tenemos de sentirnos importantes que es casi más importante eso que beber agua y comer pan sí, sí, sí Carnegie es que su libro de cómo hacer amigos y influenciar a las personas es del 38 yo lo sigo recomendando donde voy ¿es ese libro y entiendes todo? ya está y es fácil como el cuadernillo rubio del colegio de hecho Carnegie sienta las bases de la personotecnia en una frase de ese libro que dice mira, yo cuando voy a pescar truchas a mí me gustan mucho las fresas con nata pero le pongo gusanos claro, exactamente y dice pues con las personas es exactamente igual y eso lo tengo yo guardado y digo la personotecnia no es nueva intuitivamente ya hay un montón de gente que ha estado percibiendo cómo funciona que bueno oye, mira vamos a una anécdota quiero saber el problema más complejo que en tu empresa has solucionado que te ha hecho sentir orgullosísimo de esto que como cuando Rafa Nadal ganó Wimbledon contra Federer en el último segundo y que terminas de sudar agotado y dices lo he conseguido estoy atado por 40 NDAs ostras, bueno, claro bueno, pues ya no puedes dar pinceladas sin dar nombres apellidos sí, sí, sí bueno, hemos hecho cosas loquísimas para IBEX 35 cosas que llevaban 20 años paradas compañías que estaban afrontando es que es una cosa que nos pasa cada cada dos meses cada tres meses cada tres meses hemos roto una cosa más loca que la anterior entonces es que es es que es muy satisfactorio macho claro, claro por eso te digo es que resolver algo me parece bueno, un poco señor lobo en plan de macho ya nadie ha tenido pelotas a solucionar esto pero el señor lobo el señor lobo yo siempre lo digo que House sí hace CPS pero el señor lobo es un consultor es verdad hay diferencia él sabe hacer su trabajo ¿sabes? estoy a 30 minutos llegaré a 15 sabe cómo deshacerse de un cadáver sabe cómo deshacerse de pruebas sabe hacer las historias el tema es cuando vas y tienes que darle la vuelta a una tortilla de 4.000 huevos claro, claro que nunca se ha hecho no se ha hecho en la puñetera la diferencia entre el señor lobo y House es que nunca se ha hecho antes de hecho House es un médico de mierda lo que pasa es que cuando todos los demás que son todos licenciados en la hostia y ninguno es gilipollas dicen no tenemos ni puta idea de qué hacer aquí House tiene una skill específica que es que es funcional cuando el resto de la gente deja de ser funcional igual que Sherlock eso es es que son muy parecidos los arquetipos son muy parecidos ¿tú crees que en Scotland Yard la gente es gilipollas? no lo que pasa es que llega un momento ¿cuándo viene el Estrade a pedirle ayuda a Sherlock? Sherlock no tengo ni puta idea de qué pasa aquí claro lo que yo hablo siempre relacionado a las altas capacidades el percentil 95 y el percentil 99 o sea, quiero decir es que Scotland Yard el hospital gestiona el 99% de los problemas que llega ¿qué le llega a House? claro lo que ya estás frito pero a nivel de conversación profunda la diferencia entre el percentil 98 y el 99.9 es abismal es abismal porque es campana de Gauss crece exponencial cada punto es ocho trivienes no puedes hablar de ello porque quiero decir va en contra de todas las narrativas de igualdad va en contra de todas las narrativas pero yo lo que no entiendo es por qué la gente acepta yo creo que la gente acepta por ejemplo que haya gente con diferentes alturas y que esté por ahí Whistler que mide 224 porque no tiene más remedio porque si pudiera le metería en el lecho de Procusto y le cortaría las piernas o sea diferentes alturas verticales y horizontales efectivamente no, no efectivamente ocurre exactamente igual justo exactamente igual oye y por ejemplo tú como fichas talento porque tú tienes una empresa contratas gente imagino para delegarte tus temas y tal ¿cómo coño es una reunión de esas vuestras? solo dos solo tengo dos dos fuentes la gente que ha acudido a mis formaciones y que ha dicho esto me interesa y el mercado de la alta capacidad que normalmente son gente infrompleada o gente que está haciendo el idiota en algún sitio donde no lo reconocen tengo mucha gente además que por la mañana trabaja en trabajos normales y por las noches se viste de Batman viendo qué cojones hacemos con el futuro del automóvil ¿y cómo estimuláis vuestro proceso creativo? ¿cómo son las soluciones? ¿es diálogo? ¿es Excel? ¿es ChatGPT? ¿qué herramientas usáis? es una mezcla de todo es una mezcla de todo por ejemplo ChatGPT tú dices yo naturalmente estoy súper interesado en la convergencia entre el CPS y la inteligencia artificial y de hecho doy clase en varios seminarios de inteligencia artificial de la convergencia entre ambas cosas y yo le he puesto algunos de los problemas que yo pongo a mis alumnos en mis seminarios a ChatGPT y no me han dado con el insight correcto ni me lo han clavado ahora el 80% del trabajo me lo han hecho que da gloria bendita es muy exhaustivo analiza todos los ángulos hace un montón de cosas ChatGPT es una herramienta maravillosa siempre y cuando no le entregues la agencia de determinar cuál es realmente el insight humano porque eso el tema se le escapa oye y qué gente has conocido que te ha fascinado inmensa en tu empresa gente absolutamente excepcional te hablo de una Marilyn Bonsavanto te hablo de alguien que digas ¿cómo coño se te ocurre eso? muchísimas algunas de ellas trabajan para mí con otras estoy haciendo joder me viene por ejemplo mi amigo Pepe Beltrán mi amigo Pepe Beltrán habla 18 idiomas mi amigo Pepe Beltrán se fue a hacer un doctorado de robótica Japón si no hablar una palabra de japonés se hizo el doctorado allí o sea es que es un puto animal y estamos haciendo cosas conjuntas cosas loquísimas que en breve anunciaremos y tal pero claro yo también cuento que mi amigo Pepe Beltrán cuando tenía 14 años porque entra un profesor y los para pero sus compañeros de clase le estaban colgando con la cuerda de la persiana ya no hemos hablado de eso pero sí ya me imagino quiero decir que no yo no la gente no es amable con lo que hablaba antes con este tipo de gente a la que le deben un montón de breakthroughs la sociedad tiene ninguna buena acción sin castigo y luego por ejemplo tu amigo Pepe a nivel normal también le gusta una paella con cerveza sí sí bueno de hecho Pepe tiene un alambique donde destila agua miel que está vendiendo ahora comercialmente que le he ayudado yo a montar la compañía aquí en España que bueno se hace hidromiel espectacular que bueno oye temas personales tuyos vamos a conocer tu lado humano que te flipa que te divierte muchísimo cuáles son tus hobbies que te encanta a mí me llama la atención cualquier cosa vale tocar la música me gusta muchísimo heavy metal ¿no? sí bueno guitarra eléctrica sí pero una vez que tocas un poco ya al final terminas tocando todo he tocado el bajo he tocado la batería he tocado los teclados he tocado un poco de todo ¿tienes habilidad? soy un muñón pero sí sí pero quiero decir pero con el suficiente tiempo lo que haga falta y para disfrutar seguro te lo pasas pipa bueno es que subir tener escenarios es una cosa que yo la recomiendo a todo el mundo ¿pero das conciertos? sí hemos tocado durante tiempo ¿cómo se llama tu grupo? nosotros teníamos un grupo además que tocábamos en todas las reuniones de mensa anuales que éramos los pelafustanes anda leche tocábamos allí todas esto tocábamos versiones lo hemos pasado como hemos tocado incluso en pubs y cosas por el estilo y tal me encanta ¿con alguna copita de más? no yo soy abstemio desde los 20 años ah muy bien muy bien ¿por algún motivo en concreto de que te ayuda a concentrarte más a trabajar más? no 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 porque yo empecé a beber muy joven porque vivía en un pueblo y en la cultura del alcohol en los pueblos de España bastante potente me fui a jugar al baloncesto completamente mamado me destrocé el tobillo no me di cuenta porque estaba completamente mamado al día siguiente tenía el tobillo como un botijo me tiré casi un año parado ostras y tracé una raya en el suelo como cortés y dije hasta aquí se acabó buena decisión el asunto que bueno oye ¿y deporte? ¿te gusta el deporte? sí mucho llevo un año sin practicar porque estoy pendiente de una operación que nunca tengo tiempo para hacerlo tengo una etnia umbilical y tal pero el baloncesto por ejemplo o el fútbol sala he practicado he estado federado en squash me gusta el deporte es fundamental y lo he hecho mucho de menos también he hecho mucho de menos tocar y hacer deporte las dos cosas tienes que darle caña a eso sí sí y algo así raro que te guste en plan de pues pescar en un país náutico bueno yo soy un experto en retrocomputing o sea en todo lo que tiene que ver en computación previa tengo posiblemente una de las mayores colecciones privadas de portadas originales de videojuegos de Bob Wakeling que es uno de los o sea es que tengo un montón de chorradas tengo un montón fricadas fricadas raras efectivamente leo 100-150 libros al año no sé es que hago un montón de paridas raras de esa toda velocidad ¿no? sí tengo lo que siempre llamo la velocidad A y la velocidad B vale un libro normalmente tiene un formato específico en el cual la gente para pagar un dinero por él necesita un número de páginas y entonces está muy claro cuando se está planteando una idea nueva o algo complejo o cuando estás digamos de alguna manera rellenando plaza rellenando entonces tengo la velocidad A que es a esto y otra que es cuando el tema se complica paras lo tienes que modificar incluso tienes que tomar alguna nota y tal se podía mapear vagamente con los sistemas 1 y 2 de Daniel Kahneman vale el que haces automáticamente y el que tienes que hacer conscientemente oye Javier para terminar una sola cosa un consejo para todas aquellas personas que quieran emprender y no lo hayan hecho todavía o lo hayan hecho pero estén en etapas tempranas consejo para emprender con éxito necesitamos emprendedores necesitamos gente optimista necesitamos gente que a pesar de todo lo que nos rodea piense que puede cambiar el mundo y que puede llevar las cosas hacia adelante entonces hay un relato muy romántico sobre el emprendimiento que no es así o sea el emprendimiento es un tema muy complicado en un país además donde el emprendimiento es sospechoso como el nuestro es un tema todavía más complicado pero yo personalmente creo que uno al final del día es lo que se arrepiente cuando está en el lecho de muerte que nos llega a todos y yo no creo que sea una buena idea que tú en el lecho de muerte te acuerdes y digas joder tenía que haber hecho esto tenía que haber emprendido esto tenía que haber tenía que haberme atrevido tenía que haberle dicho a Lola que la quería tenía que haber hecho es muy triste llegar a ese momento y darte cuenta de que no no has hecho lo que querías que bueno Javier joder casi me emociono macho oye atreveros atreveros porque merece la pena eso es bueno lo vais a pasar más putas en vendimia no os voy a mentir pero pero no podéis iros a la tumba diciendo tenía que haber hecho esto que bueno Javier muchísimas gracias un placer gracias por todo gracias gracias ¡Gracias!